Nosotros vemos que ese muro, yo le llamo que es el muro del honor, pero también puede ser el muro de las lamentaciones también, de ese Real Club Náutico, donde están solamente los primeros lugares, quiero decir, ahí los segundos no existen, y yo eso lo veo realmente como una inmensidad, pero súper lindo. Ustedes no están en ese muro, que Dios sepa, ¿no? Todavía. Pero Fernando León dijo una cosa muy bonita, nosotros tenemos una grandeza mucho más que muchas personas. Ahí voy, ahí voy. Nosotros tenemos una cosa que se llama admiración de nuestra generación, que nos admiran. Contancia. Rafael, lo siguiente, ¿no? En un mundial de SNAI, hay distintas categorías, y hay la categoría Gran, Gran Master, que realmente casi nunca se ocupa, ¿no? Porque con la edad que tiene una tribulación de Gran, Gran Master, son muy pocas en el mundo. Posiblemente, cuando hay los juegos de ustedes juntos en ese SNAI, en Alagorán, posiblemente en esa categoría estén ustedes y otros dos o tres más. ¿No se lo han pensado? ¿No se lo han pensado? Este año nos tuvieron curados. Nosotros, cuando empezamos a navegar, no existía sub-20, sub-21, sub-17, ni nada, no existía nada. Y nosotros elegimos la clase más difícil que había en España con diferencia, que era la clase SNAI. ¿Qué sucede? De que si tú querías ganar algo en la clase SNAI, tenías que ganarle a Felipe Cancelo, a Cholo Armada, a Fernando Mazó, a todos los catalanes, a todos los malagueños. Y era muy complicado, no era fácil, con 19 años, 18 años, 20 años, ganarle a esos bestias. Eran regatistas espectaculares, espectaculares. ¿Qué sucede? Pasan los años, en España no había fin, no existía el fin. En España no existía el SNAI, solamente existía el SNAI y demás. Cuando Joaquín y José L. de Orestes se hicieron ya fuertes y grandes y tal, y cambiaron a la clase SNAI, en España había cuatro fins, y ellos hicieron una preparación internacional, muy apoyados por la Federación Nacional, y eran tan buenos regatistas que venían de atrás de la clase SNAI. No se olviden de ir nunca de la clase SNAI, porque ellos navegaron muchas horas, muchas, muchas, hasta llegar aquí, en la clase SNAI. Y ellos llegaban allí, y claro, con esas preparaciones físicas que tenían y esa calidad como regatistas, pues destacaron en la clase SNAI. En la clase 470, tanto Luis como Gustavo, y Luzco también, Luzco intentó más en el fin, también, pues, llovieron de lo mismo, ¿no? Navegaban muy bien, y tal. ¿Qué sucede? Que yo quisiera ver, a ver, qué regatistas, como Rafael y yo, por la edad que tenían, enfrentándose a esos campeones, tanto nacionales como internacionales, podían ganar un mundial o ganar un campeonato internacional. Yo te digo, Duarte, que aquí en España lo vivimos, en Canarias lo vivimos, y era muy, muy, muy complicado. Hoy día, el no estar en el tablón, a ver, nosotros ganamos la primera Copa de Europa que se hizo en Palma de Mallorca, y para mí era muy importante ganar esa Copa de Europa, estaba teniendo a barro, y ganamos la Copa de Europa. Yo creo que nadie sabe que nosotros ganamos la Copa de Europa, o si lo saben, o no lo han querido poner en el talón, porque dicen que las Copas no se ponen, y yo digo, oye, pues, dile a un sub-17 de esto, que ganen aquellos regatistas tan extraordinarios de aquella Copa de Europa. Y así todo. Pero nosotros, nuestro orgullo y nuestra satisfacción, como bien dice Rafael, haber navegado y enfrentado a los mejores regatistas del mundo. No había en el mundo regatistas como los que estaban en la clase SNAI. Eso, pongo la mano, esos cubanos, esos brasileños, esos nórdicos, que había que enfrentarse a los nórdicos, ¿eh? Cuando yo fui a la Copa de Europa en Dinamarca, en esta ciudad, con Manrique, con Domingo Manrique, que eran unos bestias, que sacaban jugos de las palos, bueno, y te ponías a navegar ahí con ellos y decías, un temporada y un frío, sin ropa de agua y sin nada, y ahí estabas luchando. Para mí, la mayor orgullo y satisfacción es haber tenido tantos amigos regatistas en la clase SNAI, y sobre todo, haber navegado a la clase SNAI. Había un señor que ya falleció, padre de un gran campeón de la clase SNAI, campeón de Europa, Nano Negrí. El padre iba a saber, ¿sabes? Rafael, yo me he contado muchas cosas de todos ellos, porque Rafael es como ejemplo. Y, Nano, el padre decía, el primero gana, el segundo pierde, y los demás participan. Y tú dices, coño, ¿cómo el segundo y el tercero no le den importancia? Porque en Canarias, el objetivo era ganar, el segundo perdía, y el tercero participaba. Y a mí simplemente me mereció cuidar de eso, pero yo creo que eso hizo que la gente se motivara para ganar. Cuando usted dice conejero, ¿qué quiere decir? ¿Conejero es una parte de Canarias? De la isla de Lanzarote. De la isla de Lanzarote. La otra vez no lo cuento bien. Sí. Los que hemos nacido en la isla de Lanzarote nos dicen conejeros. Ok. A los de Fuerteventura, majoreros. A los gran canarios, canariones. A los de Tenerife, chicharreros. Excepto los de la laguna que dicen que son laguneros. Y los gomeros, los palmeros y los herreños. La gomera, la palma y el hierro. Cada isla tiene su vida. ¿El Félix Anseo era de Canarias o es de Málaga? Flota de Málaga. ¿Canarias tiene campeones mundiales de SNAI? ¿Canarias tiene Alfredo? Alfredo. Ahora tiene dos. Tiene dos. Tiene el Juvenil, Samuel Menexto y Rafita Del Castillo. Y en absoluto Alfredo con su tripulante. Félix Anseo era tan, 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 tan bueno que con una pata enyesada ganó un mundial en Málaga. Enyesada, la pierna enyesada, con el pie roto. Era tan, tan bueno, tan bueno, tan bueno. En el año 73. Con poco viento, él salió navegar en Málaga a las 9 de la mañana, lo corrió a la soya, lo soltaba en el campo de regata. Y le decían al de la soya, al marinero del club, no me vengas a buscar hasta las 5 de la tarde. Y cero viento. Y se pegaba a todas esas zonas en el año cero viento. Y navegaba a lo mejor sin viento, todas esas zonas. ¿Qué pasa? Que había una regata con poco viento, con 120, 25 barcos en la línea de salida. No se olviden que en aquella época no había grupos. No te enfrentabas a 50 para después seleccionar 25 para después ir a la final. No, 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 no. Ahí es una línea de salida con 125, 130 barcos de cuál es mejor. Y Feli Cancelo, como un regata con poco viento, al segundo nos podía sacar dos minutos, tres minutos, terminar el suelo en la regata y los demás no entrarían el tiempo. Y cuando hablamos de esa generación de regatistas, Pedro Casado, Feli Cancelo, Yolo Armada, Fernando Mazó, todos los catalanes, Los Gómez Ragio, todos los homeowners, algunas generaciones de regatistas, todos nuestros cuanitos, Gánarle a aquellos regatistas, no era fácil. Para nosotros no estaba en el talón corte. A mí porque no ha sido negativo. Porque además, yo sé perfectamente que si en un momento determinado, con el nivel que teníamos en la clase Nite, Yo hubiera participado en una clase selectiva donde hubieran cuatro gatos, posiblemente tanto Rafael como yo pudiéramos destacar, porque teníamos la experiencia del SNAI, teníamos la escuela del SNAI, y yo estoy seguro que hubiéramos destacado hasta tal punto de poder obtener un buen resultado, pero a nosotros nunca nos preocupó, siempre fuimos tan enamorados del SNAI. ¿Los patrones de la vela latina también están en esa pared? No, porque no es una clase reconocida internacionalmente, no poder filmar en esa pared, que bueno, en esa pared, como dice lo mismo, hay mucha gente que tiene que estar, y otros que, claro, que con esto de los cambios que han habido, de tanto su 11, su no sé qué, su 17, su 29, su 21, están todo el día viajando campeonatos, Yo fui en Málaga una vez, en Málaga, fui con Juan Ramos, el fabricante de los barcos, los protos, y fuimos a Torremolinos, y había unos 20 barcos en el año salido, y era tanta la seguridad que teníamos, que yo dije, bueno, pero si este es el nivel que hay, a nivel de club, aquí te empiezas a escribir, en campeonatos aquí, que no hay de todos allá, y te vas para Las Palmas con 20 mil títulos, ganamos todo, en aquel campeonato, y yo decía, Juan, pues ya está, y entonces Juan, que era un sabio, era esto, decía, es que hay que ganarle al león, ese que está pintado en la copa, al ganar el mismo, a ese es el que hay que ganarlo, a ese no le gana a cualquiera, y efectivamente, a ese no le gana a cualquiera, yo llegué a estar segundo detrás de él, y cuando llegamos al Muelle, que él descartó la última prueba, el campeonato de España de España, yo atraque el barco, y era mi tripulante, y era Manrique en ese caso, y él estaba arriba, con las manos atrás, el viejo Numa, y me pregunta, mira para abajo, y va ahí abajo en el mar, y tapa, subió el barco con la rueda, y dice, Santi, claro, va, me va a guardar, y tal, ¿qué la tienes tú, Santi? Y yo digo, yo tengo 22 años, Félix, 22 años, yo tengo 40, como si de 22 años, he tenido que marcarte y girarte a la rueda, no sé cuántas veces, a lo que se lo propongan, ustedes, ustedes van a ser el sucesor del gran número, y de Félix, la península está muy buena, me he dicho, tengo que encargar, y yo voy a terminar la latina, con el NAE, con mis amigos, con mi vida, y yo no me voy a dedicar en la vida, a intentar ganar títulos internacionales, no, no era mi objetivo, mi objetivo era la vida, es que la vela canaria es, bueno, la palabra no es competitiva, pero competitivos sí son ustedes, sin duda, se nota, lo vemos con Alfredo, Alfredo a nosotros nos tiene realmente ilusionados, porque lo mismo tú lo ves arriba de un foil, que es un barco grande, y que lo ves en cualquier cosa, en cualquier lado menos fuera del agua, usted ve a Alfredo, no es muy común lo que se ve con otros atletas de él, que realmente se ven cuando están en la regata, Alfredo se ve que realmente es un anfibio, vamos a llamarlo así, ¿esa sería la personalidad de un canarín, en el sentido con la vela, son personas realmente de agua, y quizás sea la diferencia con los de la península, o son ideas, o es la apreciación nuestra de otro lado del Atlántico, no? Pero Duarte, cuando llegó aquí el Optimi, el Moto Europa y demás, los padres nos iban a buscar, nos iban a buscar ahí a los tetrapos, pasaban las horas y ellos unos kilómetros esperando que nosotros llegáramos a navegar, y no llegábamos nunca, no llegábamos a navegar, tanto a la pasión de navegar, como bien dice Alfredo, que igual se monta aquí igual, aquí ya sea en crucero, ya sea en 470, 420, en SNAI, en Tornado, aquí siempre se navegaban todos, la gente, la gente la pasión era navegar, que la labor que hicieron cuando José Lef, José Lef y Joaquín fueron los pioneros, los pioneros que se fueron a Barcelona, al centro de alto rendimiento que había en la federación, y José Lef, que para mí es el mejor regatista, en mi opinión, siempre lo he dicho, para mí José Lef de Orestes es mejor que todos, que Luis, que Gustavo, que Nolucro, que Joaquín, para mí, en mi opinión, a mí me vas a elegir, unos dicen que Luis, otros dicen que Gustavo era un gallo tapado, que Joaquín era un monstruo, todos eran extraordinarios, todos, pero José Lef tenía algo, amigo, si un regatista se trabuca en una olimpiada, pone el barco derecho, un fin, eh, que se llena de agua, no es como un láser que no se llena de agua, no ha dejado láser, ese es el campeón de Canarias de láser, el primer láser que llegó aquí fue el de José María López, el mío, que lo compramos en el Mundial de Tenerife, cuando yo veo aquella imagen de que José Lef se trabuca, el alemán que le podía levantar a medio de oro lo pasa, monta primero que hay abajo, y el tío con dos cosas que hay que tener, monta detrás y empieza a navegar, y allí calva, y parrilla, y los tirones que le daba ese hombre al barco, y le gana la medalla de oro al alemán, a Schumann, ese es José Lef este, a ese que gana, a ese que se trabuca en popa, que pone el barco derecho, que el alemán lo pasa, que no está malo de uno cualquiera, que el fútbol este, esto era un extraordinario regatista, pues José Lef lo pasa, y gana la medalla de oro, en fin, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando yo soy regatista con esa clase, cuando yo soy regatista que se sacrifica a él por sus hermanos, y le abre el camino a todos sus hermanos, en Palma de Mallorca, en Crucero, en Barcelona, a sus primos, y a todos aquellos canarios que llegaban allí, Octavio Jiménez, Tony Navarro, y una generación de extraordinarios regatistas, yo, particularmente, yo creo que José Lef, como persona, es buena persona, es una persona extraordinaria, como regatista para mí, y es Chapo, tiene una constitución física extraordinaria, tiene una fuerza, es un toro, y José Lef además tiene altura, es fuerte, tiene un aguante en la banda terrible, sabe sufrir mucho en la banda, y por eso te digo que han salido de bandas regatistas, y ahí está el palmarés, pero José Lef es como Félix Garcelo, esos que salen muy poquitos, Jorge Hanna en el SNAIL, que lo anotó también, que ha sido estuando al Mundial, quedó segundo, Jorge tuvo que trabajar muchísimo más, que los demás para llegar a ser el campeón, un gran campeón que fue, y tuvo al Colorado de tribulante, que quieras conocer, el Colorado era un tribulante extraordinario, y Rafael, Rafael conoce toda esta historia, pasa que está callado, y no sabemos quién nos habla hoy. Nos vimos este año el Colorado y yo, llevábamos, no sé, 40 años sin vernos, por lo menos, y me veo con él en el pantalán en Galicia, que fui a acompañar a mi hijo Gustavo, a una regata de J-70, y viene el Colorado así enfrentado, y lo miro, y le pongo una mano en el hombro, y él, ese acto de decir, coño, quién eres tú para ponerme la mano en el hombro, ¿no? y le digo, ¿será que tú y yo no nos hemos virado en la proa? Se quedan los hombres así, pensativos, y no me reconocían, le digo, soy Rafael Castillo, tripulante de Santi Siamayo, ¡Juño, ya es verdad! Nos dimos un abrazo, nos saludamos, empezamos a hablar y tal, y estaba el, este, Laureano Wisner, que se llamaba, que es colorado porque era pelirrojo, todos los hermanos eran pelirrojos, y entonces, bueno, pues, estuvimos un ratillo hablando, y estaba con sus hijos regateando y tal, muy bonito, muy bien.